Brian Osano se siente feliz y pleno en Santos Laguna, donde el pasado fin de semana cumplió 100 partidos jugados defendiendo la camiseta albiverde. El charrua se ha ganado respeto y admiración de la afición y de sus compañeros, al ser uno de los jugadores claves del equipo, ayudando a la calificación a 3 liguillas y un campeonato en 2018. Su constancia y buen nivel de juego lo han llevado a regresar a la selección nacional de Uruguay. Para mí es un sueño, es increíble, hoy en día los jugadores no duran mucho tiempo en los equipos, pero yo estoy muy contento aquí, disfruto mucho estar en el club. Es un orgullo cumplir 100 partidos con el equipo, comentó Lozano, quien cumplió el centenar de juegos el pasado sábado ante Pachuca. Brian Lozano, quien acumula 14 anotaciones en total con la escuadra verde y blanca, mencionó Estoy muy contento por llegar a 100 partidos con este gran equipo, por la gran institución que es. La verdad que desde el primer momento que llegué aquí, lo hice con la ilusión de lograr grandes objetivos, comentó el atacante Charrua, que en el actual torneo Closura 2020 ha disputado todos los minutos. Siempre hay momentos buenos y malos y muchos para aprender, el momento con el que me quedo es cuando salimos campeones. Fue algo increíble para nosotros el quedar en la historia del club con un campeonato, tenemos que seguir trabajando para continuar cosechando logros importantes. Brian Lozano compartió un agradecimiento muy emotivo para todos los integrantes de la familia Santista.